¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahhh! ¡Está acertándolo! ¡Ahhh! ¡Está fuí! ¡No! ¡Alejalo! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Uy! ¡Me fui! ¡Uy! ¡Qué suerte! ¡Uy! ¡La caí! ¡Súbilo fuerte! ¡Hasta te rompí! ¡Ay! ¡No viene! ¡Mierde! 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 ¿Se fue? ¡Eso! ¡Ay! ¡Me asustaste! ¡Me asustó! Arriba ¡Si está arriba! Porque mato a alguien ¡Ay viene! ¡Viene! 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 ¡Ay viene! ¡Viene! 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 ¡Quítate en tu camino! ¡Ay viene! ¡Viene! ¡Viene! ¡Se fue! ¡Ay no! P dorto AY MIRA POQUETE Viene! Viene-Viene-Viene NO ME MATO NO PUcé NO PUcéis capaz me alcanzó Es que es mal, es que ya casi Ya casi Ay, eso es la única Ay, no me voy, no me voy, no me voy No, no me voy No, no, no No, no, no No, no, no Este es un juego Si Si Sigue Ya me sigue Yo pensaba que iba a seguir Que estaba siguando Voy arriba esta ¡No! ¡ Justice! Hay no no me sigue Se quita ¡进! ¡CURRR Ra! ¡Me sigue! Sigan, sigan, sigan ¡Ay! ¡Me quedo! ¡Pesado! ¿Qué pasa? ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡Se me pide que estaba insano! ¡Ay! ¡Ya me lo había terminado! ¡Ay! ¡Es que me dio un buen zoom! ¡No! ¡Me mato! ¡Ay! ¡Qué tan rápido es esto! ¡Ay! ¡Ya me viene! ¡Ay! 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 ¡No! ¡Ay! ¡Qué tan rápido es esto! ¡Ay! ¡Qué me asusta! ¡Ya! 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 ¡Pierdo! ¡Ya se terminó el video! ¡Qué! ¡Viene! 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 Se escucha la canción ¡Viene! 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 ¡Me escucha la canción! ¡Wien! ¡Viene! 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 ¡Ahi! ¡Está! ¡Está holl Helma! ¡Está atrasado! Hay No no Viene 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 Ya está quedado a給o Then ¡Corre! 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 ¡Ay no! ¡Corre! ¡No me quiero! ¡Ay me dejó haber salido! ¡Ay, no! ¡Ay, corre! ¡Ay, ya no sigue! ¡Uy! ¡Uy! ¡Nos salvamos! ¡Noooo! ¡Es que me siguen! ¡Es que me siguen! ¡Es que me siguen! ¡Es que me siguen! ¡Ay, no! ¡Nos me siguen otro! ¡Uy! ¡La canción se acerca más! ¡Nos perdimos! ¿Qué? ¿Qué salvada? ¡Nos echamos! ¡Ya está! ¡Suerte! ¡Ay, no! ¡Ahí está! ¡No! ¡Es la burla! ¡No! ¡Oh! ¡Se puede caminar rápido! ¡Me voy a correr atrás! ¡Viene! 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 ¡Ya no viene! ¡Ay, sí viene! ¡Sí viene! ¡Ay, yo, qué cerrado! ¡Ay, yo, casi me trago! ¡No! ¡Por qué traen así! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡Ay, no! ¡Ay! ¡Ay, no! ¡No se escucha! ¡Oy, qué suerte! ¡Ay, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no, no! ¡Ah, no! ¡Ya se fue! No sé qué es eso. Es que está reiniciando Ay 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 No 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 Espero que les haya gustado el video, suscribanse y activan la campanita de notificaciones para no perder ningún video. Hasta la próxima.